Bueno, pues hoy jueves santo, estamos en Lomada, del amigo Paco, y le va a hacer la tela de vida. Están las terrazas llenas, están no paradas. Me alegro mucho que a un sanjuanero toda la vida como Paco le vaya muy bien. Y eso es lo que tengo que apostar, por el comercio de San Juan y porque los sanjuaneros apuesten por su pueblo, que salga mucho comercio y que esto vaya para arriba. Así que nada, me alegro mucho que te vaya tan bien, mi amigo Paco, y nada, os animo a venir a Lomada. Venga, animaros, arreglos.